Pues vámonos porque ¿qué creen, comadres? Resulta que la gaviota anda de maestra de su hija menor de manejo. Ay, Dios mío, si manejo el país así, vamos. Tenemos un SOT adelante. Mi mamá me está enseñando a poner gas. Ya. Ok, qué miedo. Ay, no. No, no, no. Sácala de aquí. Y luego, metelas y escoges la... ¡Mamá, esto va muy rápido! Fer, concéntrate. ¿Por qué los coches de al lado de mí van tan rápido? Tú ve a tu velocidad. Ay, no le tienes que... Hola, como pueden ver, yo no sabía que no se podía usar el celular cerca de una gas. Mi mamá me lo dijo. Pero no lo creí. Y no pasó nada. El general de circulación, el artículo 115, dice que está prohibido usar el móvil en la gasolinera. Y está multado con 90 euros. No porque ponen riesgos, sino porque además está sancionado. Por lo tanto, en ningún caso debemos utilizar el móvil. Ay, Dios, qué ignorancia, qué ignorancia que esta chica haya estado en la casa de gobierno. También ahí dice que no robarás, es malo robar, es malo... Claro, hay muchos pecados capitales, sobre todo, y los constitucionales. No, y le estaba leyendo la ley de Europa, creo que era de España, porque hasta le mencionó la cuota en euros que se pagaría por una multa por utilizar un teléfono en una gasolinera. Europa, Europa, me gusta París, París. Oigan, pero vamos con Leti Calderón, porque fíjense que tenemos una entrevista con ella. Nos habla de la situación de Juan Collado, porque ya le pusieron nuevos cargos. Fíjate, ya cumplió un año en la cárcel, y estos nuevos cargos también son muy duros. Así que parece ser que no va a salir por lo pronto. Adelante. ¿Cómo viste esta nueva acusación que le hacen a Juan Collado? ¡Ay, no se daba! La salvación fiscal fue lo que se publicó el fin de semana. Y la fiscalía le está pidiendo 20 años. No tengo la menor idea, corazón, me estás enterando. No tengo la menor idea, tendría que leerlo y verificarlo para poder opinar, no sé. ¿Complicada la situación que enfrenta, no, Leti? Pues sí, es complicado, a nadie se le desea esta situación, por supuesto. ¿Pensas a lo mejor darle algún mensaje a Juan, porque sin duda su proceso ha sido complicado? Hemos hablado, hemos hablado, hemos hablado, y él sabe que lo apoyo, sobre todo con los hijos, con el cuidado, con la atención, con la educación. Y eso siempre lo ha reconocido, ha hablado de vez en cuando con los niños ahorita, últimamente. Pero no tocamos tanto el tema, él está tranquilo, está muy pegado a Dios, y con la esperanza de que todo esto se solucione. Siempre ha existido esa posibilidad, mis hijos siempre han tenido el deseo de ir a ver a su papá. La cosa es que, repito, no podemos nada más ir a formarnos, anotarnos en la lista y entrar. No es tan fácil. Entonces, yo siempre estoy en espera de que Juan me llame y me diga, que se los lleve, y feliz de la vida. A lo mejor no es por su seguridad, ¿no? Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Yo lo entiendo de esa manera, que es por su seguridad, por supuesto. Perdónenme, chicos, es que es difícil, ¿eh? ¿Su situación económica cómo está con los niños? Pues estoy trabajando, corazón. Siempre he trabajado, toda mi vida he trabajado, y gracias a eso puedo pasar este tipo de adversidades. Y a Luciano también lo vemos encantador, y las cosas que tú nos compartes, Leti, y a todos tus seguidores, son maravillosas. Gracias, gracias. Pues, tratando de educarlos y de enseñarles cosas y de divertirlos, ahorita les estoy enseñando a bailar, para que me saque a bailar próximamente. Perdón, por respeto al de atrás, me tengo que ir. Muchas gracias, señora. Qué linda. Y bueno, pues, como escucharon, estaría dispuesta si Juan lo solicita de llevar a los niños al reclusorio. Claro, los niños tienen que ver a sus padres. Así que... Y esos niños son unos soles. Comadritas y compas, ¿les gustó este chisme? Esto es un chisme no like. No se les olvide compartir a tu vecina, a tu amiguita, a tu amiguito, a tu comadre, a todo mundo. Y bien importante, que se suscriban en nuestro nuevo canal de YouTube oficial, Chisme No Like. Y también en mi canal, Elisa Beristain. Claro que sí. Porque el chisme es... ¡Vida! 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 ¡Vida!